Muchas gracias, compañera presidenta, orgullosamente vengo a representar al PES, al PT, al Verde y a Morena. No se enojen, me siento muy honrado y muy orgulloso de ser parte de un gran bloque unido, porque estamos unidos y hoy lo demostramos, ayer y hoy demostramos que estamos unidos, nosotros somos un bloque unido y vamos a seguir unidos, ustedes no, entre ustedes se tienen mucha desconfianza y no sé por qué. El PAN en el 24 va por su lado, el PRI va por su lado, Dante, que es un hombre brillante, va por su lado, va por su lado también, no va con ustedes. Ya los vi repelar de que no se quiere unir Dante al bloque de contención, así se pusieron. ¿Cuál contención? Usted no contiene nada, hombre. Mire, aquí vienen a repelar del uso discrecional de los recursos públicos para los medios de comunicación. ¿Cómo eran antes? Ya no se acuerdan cómo utilizaban los medios de comunicación, era un monopolio al servicio del gobierno, un monopolio de medios al servicio del gobierno. Y se gastaban la millonada de pesos en cosas frívolas, en cosas de promoción personal, sin recato alguno al pueblo de México. Miren, ¿de qué se trata ahora con estas reformas a la ley? De lo que se trata es de que haya orden financiero en el manejo de los recursos para medios de comunicación, para entes de gobierno. Para entes de gobierno se aprueba un presupuesto del 1 por ciento, un ejemplo. Y luego ¿qué pasa? Que se sobregiró el gobierno y gastó hasta el 10 por ciento. Si iba a gastar, un ejemplo, en un estado o en un municipio, 200 millones de pesos aprobados, se fueron a gastar hasta mil millones. ¿Por qué? Pues porque pueden ampliar, porque pueden hacer su ampliación y ya ninguna auditoría les dice nada. ¿Cómo viene la minuta? ¿Qué dice? Únicamente sobre el límite del gasto del Programa Anual de Comunicación Social, en su conjunto no debe rebasar el 0.1 por ciento del presupuesto de egresos anual correspondiente. ¿Y cómo dice, cómo viene? ¿Qué dice? Únicamente en casos de emergencia y extrema urgencia podrá autorizarse una ampliación a lo aprobado en términos de lo dispuesto en la fracción quinta del artículo 18 bis. No, nada de eso, ni que en caso de emergencia ni de extrema urgencia, lo que se plantea es que eso se quite, se quite. Entonces, pues no, que todo sea homologado para todos los estados, para todos los entes de gobierno y no haya despilfarro de recursos económicos en medios de comunicación, más que lo aprobado. Que exista la libertad de expresión, la manifestación de las ideas, la libertad que exista. Oigan, el INE no se toca, pues ya vieron que sí se tocó, ahora cuál va a ser su lema. Ya del INE no se toca, pues ya se tocó, ahora cuál va a ser. Pero como el INE, pero como el INE sí puede tocarnos, como el INE sí nos puede condicionar nuestra libertad de expresión. ¿Cuántos andamos amonestados por el INE? ¿Mes con mes? ¿Mes con mes? Le estoy contestando al INE, porque me anda demandando el INE, mes con mes. ¿Por qué hablo? ¿Por qué digo? Oiga, es inviolable lo que exprese un legislador. Podemos expresar lo que queramos, claro, por supuesto. Pues por eso aquí nos decimos todo lo que queremos decirnos, no pasa nada. ¿Por qué? Porque hay una auténtica libertad de expresión y más ahora en este país y con este gobierno y con este gran presidente Andrés Manuel López Obrador, el mejor presidente que hemos tenido en la historia de México. Muchas gracias por su atención.